Muy buenas a todos chavales, aquí en Trotun5, bienvenidos a otro review de un servidor para Minecraft 1.8.6 Y esta vez estamos con el server EternalCraft, así que vamos a ver lo que contiene Vamos a esta pared de aquí, y pues como veis tiene semi vanilla, survivor, creative, factions, prison Y minijuegos, que si hacemos click pues nos va a llevar a una salita donde va a haber muchos minijuegos super chulos A ver si carga esto, oh madre mía hay regalitos y todo, que bonito A ver un momento, esto es por las nubes, vamos a desactivar las nubes, no se porque las tengo activadas Nubes, no, no quiero nubes, que si no no se ve nada, ahí está, oh madre mía mira que bonito que me han decorado esto Precioso, si señor, así si mola Bueno pues como veis tenemos aquí Skywars, Juegos del Hambre, Kids PvP, One in the Chamber, Bedwars Que bueno ya sabéis que es como Bedwars pero simplemente con camas A ver a ver aquí 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 tenemos Coming Soon, Skyblog, Coming Soon, a ver a ver que más cosas hay Mace, Maze, no se lo que es, Parkour Y nada más chicos, pues bueno pues como veis tienen un montón de cosas super chulas Así que nada, lo de siempre en la descripción les deje la IP de todo el tema Me encanta como han decorado esto, en serio, o sea Hasta ahora creo que ha sido el mejor servidor en cuanto a decoración de Navidad y todo Aunque, mmm, ese árbol está un poco pocho, pero bueno mola bastante Si, 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 me ha gustado, me ha gustado Así que nada, lo he dicho en la descripción Uy aquí hay un aldeano, que dice este, a ver que dice Crates under my death, pues muy bien, pues todo perfecto Así que nada chicos, lo he dicho, espero que os haya gustado Y los regalitos, quiero un regalito yo de esto Madre mía, no puedo ni despedir el vídeo, me paranoio con cualquier cosa Ahí estamos, esto es mío, dámelo ¡Dámelo! Vale, no puedo llevármelo, ¿por qué? Así que nada, ahora sí que sí, me voy a despedir Porque si no vamos a hacer un vídeo aquí de 4 horas Y no lo queremos así, ¿a que no chicos? No, o sí, mmm, algún día lo hago No, no lo voy a hacer nunca, un vídeo de 4 horas, ¿qué dices? ¿Estás loco? En fin, hablo solo ya En fin, lo he dicho chicos, espero que os haya gustado Si es así, dale a me gusta, suscribiros al canal si no lo estáis Y nos vemos en la próxima, ¡adiós!